hola amigos de youtube bienvenidos al canal hoy vamos a presentar estos lápices de la marca Giotto o Giotto Supermina, bueno en los Supermina vamos a ver el unboxing como vemos en la presentación principal viene una caja lo cual podemos comenzar a abrirla y dentro nos encontramos con otra protección, otra protección más por lo visto es un producto que viene muy bien protegido ya que el cartón son de buena dureza al igual que el que viene aquí debajo como vemos esto recubre los lápices protegiéndolo de cualquier tipo de golpe y otro tipo de material que caiga encima o lo quiera doblar dentro de esta caja nos encontramos con el cartón de presentación que es un cartón débil ya porque es una presentación del producto donde especifica la marca el modelo Supermina en este caso es de 50 no es que se trata de 50 colores algunos ponen 50 colores no es que trae 50 colores y ahora vamos a ver por qué y lo vamos a explicar deslizamos y este modelo es el que viene con una excelente y hermosa presentación con una caja de chapa como vemos aquí también trae lo que es una guía también incorporada e incluida en este modelo si bien sabemos que kioto la parte del lenguaje está lo que es en italiano lo vemos ahí pero si vemos en las letras más pequeñas que nos especifican de dónde viene el producto y nos dice que es hecho por fila group es la compañía y nos dice dónde fue fabricado y ahí especifica si es en italia que sería el original alemania francia china o méxico y vemos que está tirado por lo menos el que se vende en argentina y un tilde en china o sea que este producto viene de china si bien sabemos que china tiene distintos tipos de materiales entendemos y sabemos perfectamente que hay de muy buena calidad y de mala calidad no significa que porque sea chino sea de mala calidad sabemos que por ejemplo apple fabrica sus iphone en china volvemos y de este lado tenemos lo que es lo que contiene lo que es la caja y este lado la presentación muy buena presentación con muy buenos colores muy buena terminación de lo que es la parte de la caja que recubre el material que recubre la caja y vamos a ver por dentro como son y otro super mina nos dice que la mina es de 3.8 milímetros bien especificado hay 3.8 mil y milímetros y acá vamos a lo que le explicaba si bien algunos lo publican como 50 colores no se trata de que sean de 50 colores sino que son 46 colores dos lápices negros y están contados como elementos el sacapuntas y una goma blanda libre de pvc el sacapuntas lo vemos acá es preparado para esta marca de lápices y nos deja la misma terminación que trae original es pura y exclusivamente para ser utilizado con estos tipos de lápices la goma no contiene pvc sino que es preparada pura y exclusivamente para lápices de grafito acá lo que le decía son 46 colores diferentes esto es lo que contiene 46 colores diferentes tiene dos lápices de color negro con distinta dureza ya que uno es del tipo 2b y el otro es el clásico hb un hb y el otro un 2b y estos son los dos estos lápices son de color negro como decía representan distintas durezas y el resto 46 si es una gama de color muy amplia como decía la caja es metálica muy buena terminación muy buena cirugía con muy buenos colores en el logotipo donde especifica el modelo del mismo y vamos a ver acá otro detalle que vemos es que los colores están representados en su tapa y están ya sea en idioma español y abajo especificado el color en inglés black es white y así sucesivamente todos los colores que están acá representados que si bien como les decía marca como que es de 50 si vemos de 44 salta a 49 como les decía ahí es donde se incluyen los dos lápices negros y se cuentan como accesorios para llegar a los 50 el sacapuntas y la goma que viene incorporada queremos en los detalles donde viene la guía y algunos consejos ahí para la gente que se dedica profesionalmente a dibujar yo de dibujo no entiendo nada sino mi tarea es mostrarle el producto totalmente para que ustedes lo puedan conocer ahora vamos a ver sobre un papel como dibujan dice que grafito grafito del bueno así que vamos a ver cómo son sus texturas parece que vamos a ver si presionamos obviamente pero vamos avisando la presión ahí vemos la textura y si es de buena calidad nada que ver con otro tipo de lápices espero que se haya gustado esta presentación general de lo que son giotto super mina en su caja de chapa muy lindo producto se siente la textura al dibujar yo no soy dibujante pero con unos lápices comunes o económicos están muy pero muy lejos la calidad es muy buena los recomiendo por si quieren hacer un regalo quedar muy bien son lápices profesionales de grafito y su presentación es excelente muy buena terminación es un producto que cuesta en argentina aproximadamente entre 27 y 30 dólares este modelo que son cuatro mil seiscientos y cinco mil doscientos pesos lo pueden llegar a conseguir aquí en argentina espero que les haya gustado me regalen un like se suscriban al canal y será hasta el próximo unboxing o al manejo de algún equipo o electrodoméstico de nuestras casas chau chau y hasta la próxima